Hola que tal, tanto Android como iPhone incorporan un ajuste llamado modo una mano Este modo configura o habilita una serie de gestos que se pueden utilizar para acceder a cualquier opción de nuestro teléfono con tan solo una mano Entonces lo que vamos a hacer es ver como se habilita esta opción usando un teléfono móvil Xiaomi Así que para hacer esto en un teléfono móvil Xiaomi solamente tendremos que dirigirnos a ajustes Y después que estamos aquí en ajustes haremos un poco de scroll hacia abajo hasta donde pone ajustes adicionales Vamos a hacer un clic aquí y verás que tienes una categoría llamada accesibilidad En la categoría de accesibilidad debe aparecerte, aquí la tienes en cuarta posición, modo una mano Y para hacer un clic aquí solamente tienes que habilitar este interruptor, si te fijas yo ya lo tengo habilitado Y dice que para activar este modo a una mano desliza desde la parte central del panel de navegación Hacia la izquierda o hacia la derecha y se habilitará esta función de modo una mano Vamos a ver si es cierto, vamos a ponernos en la pantalla principal y lo que vamos a hacer es desde aquí hasta Desde aquí hasta la izquierda vamos a desplazarnos y aquí ya tendríamos habilitado lo que es el modo una mano Quedaría configurar algunas soluciones para que puedas utilizarlo correctamente y que sea bastante más fácil de usar Pero aquí ya lo tendríamos habilitado Así que nada, si quieres salir del modo una mano solamente tienes que hacer un clic en la parte superior Donde estaba mostrándose esa barra y dejaría de estar habilitado esa función Si quieres desactivar nuevamente este ajuste solo te vas a modo una mano y desactivas el interruptor Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado Y si es así como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal Y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo Chao